Está en línea el candidato, intendente de Loma de Zamora, junto por el cambio, Guillermo Viñales. Guillermo, buenos días. Nacho, saluda. ¿Qué tal? Hola, Nacho. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, estábamos hablando con Luis de lo que significa gobernar la provincia de Buenos Aires y gobernar el país. En mis 42 años he visto que si no tenés las dos cámaras y Buenos Aires y algunas otras provincias, el peronismo no te deja gobernar. Eso corre por mi cuenta. Pero te pregunto, con tu enorme experiencia, ¿cómo viviste esta semana terrorífica de saqueos, de robo en banda, de como quieran llamarlo, pero son saqueos, de un accionar delictivo terrible, para mí apañado, incoordinado, andás a ver por quién, pienso en narcos, pienso en lo peor de la política, pienso en el cuervo de la roca, amenazando como amenazó. ¿Cómo lo viviste en Lomas y cómo estás viendo estas semanas que nos separan del día tan importante de octubre, no? Bueno, lo dijiste vos, lo describiste en la semana terrorífica, en Lomas también se dio, en la zona del Olimpo, los factores que vos mencionaste son perfectamente combinables unos por otros y dan esta explosión que hemos visto y la que podemos seguir viviendo en muchos lugares. Una sociedad, en muchos casos, asciada, con sectores que no tienen límites, que no reconocen prácticamente ningún tipo de relación con la ley ni con el orden, y un gobierno que no gobierna, un gobierno que trata de decir lo mal que lo vas a pasar cuando no estén ellos, sin mencionar siquiera como están pasando hoy los argentinos y la responsabilidad que tienen, ¿no? Es impresionante la actitud de los funcionarios, de todos, de querer contagiar un miedo a todo lo que venga, abstrayéndose de lo que está viviendo cada ciudadano en nuestro país y ni hablar en el Gran Buenos Aires. Realmente, en opso, irrita escucharlos hablar de esa manera. Estas semanas son cruciales, ¿no? Porque por primera vez se ve que en los distritos, históricamente por el periodismo, la oposición sacó mucho más votos que el oficialismo gobernante, por ejemplo, en tu distrito. Bueno, ¿cómo imaginás por tu experiencia enorme en la gestión y además en recorrer los partidos de la provincia, en Lomas y demás? Estas semanas, porque me parece que esta vez sí hay un gran desafío para la oposición y para la política en serio, porque lo que hay por delante es muy importante, ¿no? Cuando te hablan de disolución, cuando te apretan como te apretan, cuando hay una jueza ñoqui, cuando vemos lo que vemos, ustedes, ¿no?, los políticos más sensatos, ¿qué pueden construir? Bueno, primero que va a ser clave la gente, porque el sistema de paso que yo reivindico en muchos aspectos impide ahora acuerdos políticos entre, por ejemplo, en el caso nuestro con la gente de libertad, avanza, o combinaciones en las boletas, o cuestiones que nos pide la gente, júntense, hablen. Así que va a quedar en manos de la gente una decisión fundamental que es, a esta enorme voluntad de cambio que tiene la Argentina, qué cambio y quién lo va a encabezar en cada uno de los niveles, presidencial, a la gobernación y a la intendencia, básicamente los ejecutivos. Trataremos de hablar mucho con los vecinos, de explicar que esto es una oportunidad histórica que tenemos para desplazar el quinerismo del municipio de Loma de Zamora, con los jóvenes que tienen la voluntad de cambiar, a lo mejor más radical, más fuerte, y les explicaremos que tenemos esta oportunidad junto a Patricio, con Patricio a la cabeza del Bosch. Una candidatura muy competitiva, yo creo que ya ayer con la reunión con el equipo económico, con las decisiones que está empezando a tener, las opiniones, y el sexto incluso que ha tenido Horacio después de la elección, de ponerse a disposición, todo eso suma, realmente suma. Así que lo que creo es que hay que decir a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, que acá no hay balotaje, ni en Lomas ni en la provincia, y que aquellos que han votado especialmente a Milley, los vamos a invitar a revisar ese voto y a revisarlo en especial en los niveles de gobernación y de intendente, porque si lo que tienen es una voluntad de cambio, deberían acompañarnos, porque somos una fuerza competitiva como para poder ganarle al quinerismo, si no, vamos a terminar siendo todos funcionales, creo que está especulando claramente Kicillof, por ejemplo. Guillermo, en Lomas, por ejemplo, históricamente, el voto histórico, ¿cuánta gente nos fue a votar en este paso? Alrededor de 67% fue la asistencia, así que 33 nos fue a votar, y por lo menos hay, por lo menos, entre 8 y 10 puntos de gente que ha ido a votar en las elecciones del 2019, para comparar con una presidencial, por lo menos. Bien. Recién decía Luis Queoneto, en la lista de Píparo, está convencido que es que se lo recuerdo Néstor Grindetti, el candidato a gobernador de Juntos. ¿Cómo ves esas conversaciones superestructurales? Porque, repito, estamos hablando de Buenos Aires, es el primer presupuesto del presupuesto federal, y el mismo Quisela dice, no hay Buenos Aires sin nación, con lo cual sabe el desafío que hay, esos tres puntos pueden ser inclusive fraude, entonces yo digo, esas conversaciones superestructurales, para mí los acuerdos son patrióticos, porque vos salvás al país si salvás a Buenos Aires. ¿Cómo ves esa chance, o lo ves lejano o imposible? Te voy a ser sincero, no conozco mucho a los integrantes de la Libertad Avanza, vamos para saber si se interpretan esto que vos mencionabas, si se dan cuenta que Juntos por el Cambio quedó a tres puntos, nada más, en la provincia de Buenos Aires, en la sumatoria de sus dos sectores, Antigua y Detti. No lo sé, debe haber gente muy valiosa, también hemos visto determinadas prácticas en algunos distritos de la conformación de las listas que dejar que desear. Así que yo soy un poco escéptico de hasta dónde puedo hacer algo con la política, hasta dónde va a querer hacer algo con la política, pero soy bastante entusiasta de los ciudadanos, que me parece que con información, con la posibilidad que le das vos, por ejemplo, desde tu programa, explicarle a los oyentes lo que está en juego, me parece que van a ser los ciudadanos los que terminen en las últimas dos o tres semanas obretando esto como prioridad, y en ese sentido, Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires ha sacado una diferencia respecto de la libertad de danza competitiva para ganarle al criterismo. Si no lo quieren entender los dirigentes, confío que lo atendé la gente. ¿Y ya arrancaste con la recorrida? Sí, más levemente, porque tenía unas cuantas cuestiones familiares y personales que atendé, pero sí arranqué, y por sobre todas las cosas estuve en contacto con miles de vecinos, telefónicamente miles, porque contesté cada mensaje, así que bueno, estoy muy al tanto de todo lo que está sucediendo en Lomas, nos hemos reunido en la semana con los dirigentes de la lista que encabezaba el sector de Patricia Burris Chacán Lomas, que ganó la elección a nivel nacional, después lo ganó el Coro Santilli, y tuve la oportunidad yo, gracias al cortebolito también, de ganar. Tuvimos un gesto de reunirnos todos, de escucharnos, de presentarnos ante la sociedad, sobre todo ante los volantes junto por el cambio, que son prácticamente el 30% de Lomas. Eso creo que ha sido valioso. Y bueno, vamos definiendo las propuestas y lo que teníamos ya preparado para arrancar. Bien, y por supuesto, mirando muy atentamente el tema social, porque hay una amenaza, pero después hay hambre concreta, inseguridad, falta de educación, eso está patente, eso lo ves todos los días vos. Hemos visto chicos con sarda en estos días, hemos visto situaciones dramáticas, estamos en contacto permanentemente, personas con discapacidades, hambre real. Realmente el cinismo, el kirchnerismo no tiene límite. El cinismo de querer plantear miedo y no hacerse cargo a lo que está sucediendo hoy en día. El ministro de Economía no se hace cargo de que forma parte del gobierno del presidente, ni se acuerda que es presidente. La vicepresidenta quiere canjear nuevamente sus privilegios judiciales y por la ley de alquileres. Es decir, realmente hacen todo para acentuar la bronca y el enojo de la gente. Pero bueno, ellos viven en otra galaxia y no reparan en lo más mínimo lo que está sucediendo, pero la situación socioeconómica es realmente dramática. Y, Salmo, como siempre, estaremos caminando junto a usted. Yo vi en la semana, con esto, cierra una publicidad televisiva de LOMA, de salud, y decía, no puede ser más cargada, porque yo sé que mucha gente de LOMA, mucha, se atiende a los hospitales o pediátricos o de agudos de la ciudad, y estudia en los colegios de la ciudad. Entonces veía una súper salud de LOMA y decía, pero ¿a quién le está hablando esta publicidad? Piensa que somos todos giles, ¿no? Hay una gran subestimación y hay un gran cinismo. Esa combinación hace que la gente tenga tanto enojo con la política. Justamente son los que más daño le hacen a la política ese tipo de comportamiento, la combinación de subestimación a los vecinos con cinismo. Guillermo, estamos acá firmes, son ocho semanitas, estaremos caminando junto a ustedes cada cuadra de LOMA y Zamora, junto con el resto de los candidatos intendentes del Conurbano Valerense, que tiene muchísimos problemas enormes, súper estructurales, para evitar, bueno, como algunos dicen, que sigue la disolución, no son los mismos que la proponen. Un fuerte abrazo, Guillermo, como siempre, firme con ustedes, ¿eh? Y como siempre, muy agradecido, Nacho, un abrazo. Gracias, Guillermo. Guillermo Viñones es candidato a intendente de LOMA de Zamora por Juntos por el Cambio, en la lista que encabeza como candidato a gobernador Néstor Grindetti y que propone como presidente de la República a Patricia Bullrich.